... Buenos días, pues sí, hoy estamos en la Casa Amarilla... ...otro de nuestros grandes elementos patrimoniales... ...que tiene nuestro municipio de San Juan de la Rambla... ...y en concreto, bueno, pues en este caso nos situamos... ...que es en el barrio de San José... ...como van a ver, pues la invitación que tenemos hoy... ...es para que conozcan cómo ha quedado la casa... ...después del mes que se ha estado trabajando en ella... ...para rehabilitar lo que ya en sí, que ha estado funcionando... ...pero bueno, necesitamos con el transcurso del tiempo... ...pues como todo tema, una rehabilitación... ...que la ha dejado en estas condiciones... ...que prácticamente parece que tenemos de nuevo... ...una nueva Casa Amarilla... ...estamos muy contentos porque también el área partícipe... ...que es a través del área de obras con el compañero... ...Don Jonay y a través también del propio ayuntamiento... ...pues hemos conseguido que después de tantos años... ...hayamos de nuevo dado la imagen que tiene que tener... ...esta Casa Amarilla, que ya les digo... ...una de las referencias que tiene esta parte alta del municipio... ...en concreto en el barrio de San José... ...la historia de la Casa Amarilla de San José... ...donde estamos, es una historia... ...es muy importante incluso para el propio desarrollo... ...de lo que supone esta zona del municipio... ...porque la Casa data, para situarnos de finales del siglo XIX... ...incluso después de esta casa se caracterizó a mediados... ...en un primer momento de ese siglo XIX era para uso de vivienda... ...y luego se caracterizó porque en ella a mediados del XX... ...se dedicaba a formación, a formación que eran a las niñas... ...de la zona, de la zona alta de este municipio... ...bueno hoy ya mujeres mayores de edad... ...donde giraba toda esa formación en torno a estas mujeres... ...y después también quiero destacar que es la parte que nos toca a nosotros... ...como ayuntamiento... ...después de estar un tiempo abandonada la casa... ...el ayuntamiento adquiere esta Casa Amarilla de San José... ...sobre finales de este siglo XX... ...donde a través de la compra y luego a posterior... ...a través de aquellos programas de empleo que existían en su momento... ...las llamadas Casas de Oficio y Talleres de Empleo... ...pues se hizo la rehabilitación de cómo estaba en ese momento... ...esta Casa Amarilla... ...el resultado es el de la casa de esa rehabilitación... ...en líneas generales es este el que tenemos y el que estamos viendo... ...y después bueno queda destacar ahora que lo que hemos hecho nosotros... ...a través del área de obras con el compañero Edildo Jonay... ...y el propio ayuntamiento de San Juan de la Rambla... ...pues tras unos años donde no se había trabajado en ella... ...y con el paso del tiempo pues ya tenían unas condiciones... ...es que había que actuar ¿no? el resultado es el de ahora... ...y donde hemos recuperado por completo en exteriores sobre todo... ...el gran esfuerzo ha hecho en exteriores recuperando incluso destacar el... ...por eso es el nombre caracterizado que tiene siempre... ...el propio amarillo de la casa que caracteriza este edificio... ...en medio de todo este núcleo de toda esta zona casco de San José... ...aquí en San Juan de la Rambla... ...bueno y creo que independientemente a lo que yo diga... ...la mejor de las invitaciones es que vengan, que visiten la casa... ...en los horarios que está abierta por las distintas charlas o formaciones... ...o cuestiones que hayan aquí dentro... ...y sin duda es un sitio que merece la pena visitar y conocer... ...porque la verdad la belleza que tiene esta casa pues muy poco... ...esas joyas patrimoniales que tenemos en estos municipios... ...pues es lugar obligatorio de visita y por ejemplo también en este patio... ...en especial en el que estamos que ya les digo... ...vale la pena visitarla y conocerla.